Supe amar a una chica del barrio oriental Quien también solía amar a medio país Trenzas que olvidaban toda, toda novedad Maratones de la fe, el vuelo sin fin Puedo ser yo o lo que vos pedís Hoy ser tu flor sin raíz Soy tu jazmín del país Y te digo Solo por hoy mis ojos te miran Solo por hoy mi amor no es mentira Solo por hoy vas a tener La vida de una niña feliz Solo por hoy mis ojos te miran Solo por hoy mi amor no es mentira Solo por hoy vas a tener La vida de una niña feliz Supe amar a otra chica del barrio oriental A la que supe pintar La hice canción Supe que tenerla solamente para mí Me iba a hacer sufrir Me iba a hacer sufrir dulce vanidad Puede ser sol O ser un día gris Yo soy tu flor sin raíz Vos mi jazmín del país Vos mi jazmín del país Solo por hoy mi amor no es mentira Solo por hoy mi amor no es mentira Solo por hoy vas a tener La vida de una niña feliz Solo por hoy mis ojos te miran Solo por hoy mi amor no es mentira Solo por hoy vas a tener La vida de una niña feliz Solo por hoy mis ojos te miran Solo por hoy mi amor no es mentira Solo por hoy vas a tener La vida de una niña feliz La vida de una niña feliz